Música Continuamos en Radio Latino Inc. y Mujeres y Yo y hoy nos acompaña Carlos Caridad, un sanador, un especialista en Reiki un espiritualista que tiene un mensaje enorme y contractivo Gracias por acompañarnos Carlos, que mágica tu conferencia y tu mensaje Gracias Annalie, me alegra mucho que la gente está entendiendo más y más de este mensaje que es un mensaje no solo de sanación, pero de amor y de evolución espiritual ¿Desde cuándo encuentras ese camino de ser un salvador a través de la energía de tus manos? En realidad, este camino empezó cuando tenía 18 años, cuando empecé a practicar meditación y pranayamas muy poderosos, donde aprendí a mover la energía a lo largo de la espina y eso me dio el control de mi energía, de esta energía universal en mi cuerpo Pero lo interesante es que cuando mi hijo tenía 3 años estuvo muy enfermo con una enfermedad autoinmunológica causada por excesivas vacunas y fue sanado por una sanadora de energías Eso me hizo abrir los ojos y dije, hay algo muy poderoso acá Entonces empecé a estudiar por hobby y en el año 2012, después de practicar mucho tiempo dije, bueno, esto me gusta, voy a empezar a hacerlo para ayudar a la energía Y la verdad es que es un camino increíble porque con ese estudio, esa experimentación que tú has hecho y que ahora has llevado a una práctica maestra demuestras que todos tenemos ese poder de sanarnos a nosotros mismos que es parte de tu mensaje Exacto, es importante que la gente entienda que es un facultado, un regalo innato que todos tenemos La única diferencia es que yo, como otros sanadores, hemos practicado para llegar a esto Pero recién acabo de hacer un taller donde gente que nunca lo ha hecho les enseñé cómo activar la energía en las manos y practicar a una persona de al lado con los ojos cerrados y desde la gente respondió que habían sentido la energía en diferentes formas Si esta gente lo pudo hacer, que nunca lo había hecho antes, cualquiera lo puede hacer Parte del mensaje que he escuchado de todos los sanadores y de toda la gente que he leído Es la meditación, porque es el... todo está dentro de nosotros mismos Lo que yo entiendo, lo que yo experimento, cuando la meditación es una conexión consciente con la energía de Dios Esta energía es una manifestación de Dios Se puede llamar de diferente forma, pero esa es la forma que lo entendemos Entonces, practicando meditación diariamente, nosotros renovamos y profundizamos esa conexión con la energía Y eso nos facilita el entendimiento de cómo sanarnos a nosotros mismos Que es una condición innata Esta práctica de meditación o de energías sanadoras activa y fortalece nuestro sistema inmunológico Y eso nos sana Pero además, tú haces un balance de chakras Porque la energía tiene diferentes canales en el cuerpo ¿Puedes explicarnos eso, por favor? Sí, cuando tenemos un problema emocionado, un trauma emocionado Por ejemplo, un corazón roto Por cualquier cosa, por ejemplo, porque nuestra novia nos dejó Y se siente ese dolor en el medio del pecho Y uno está débil y no puede pensar bien, no puede trabajar O mujeres que vienen a mi práctica y me dicen No había podido comer por tres días Lo que pasa es que ese trauma emocional desbalancea la energía de nuestros chakras En realidad lo que crea es un bloqueo energético Entonces la energía no puede fluir Los clarividentes que pueden ver la energía ven esos bloqueos Y ven que la luz del chakra está disminuida Entonces las energías sanadoras, como esta cama de cristal también Balancean los chakras ¿Qué significa balancear? De volver el flujo libre de energía para sentirse alineado Y a veces, en algunas ocasiones, también puede haber demasiada energía Cuando una persona pone demasiada energía en un chakra En una forma que no es sana Entonces esa energía también se puede balancear disminuyendo el exceso de energía Y también hay que dejar fluir, hay que dejar el pasado Hay que, no solamente el novio, sino el marido nos dejó No hay que estacionarse 20 años llorando porque el marido nos dejó Porque entonces vienen los problemas del estómago y vienen problemas de salud Exactamente Lamentablemente, simplemente por falta de conocimiento Hombres y mujeres llevan esa carga por años Y cuando ese dolor es crónico, es como vos dijiste Desarrollamos problemas de estómago, problemas de la garganta, de algún órgano Una señora me dijo en el taller Yo tengo esto porque tuve que dejar a mi novio Y estoy desarrollando estos problemas Y hago un montón de cosas y no puedo Eso es importante lo que dijiste Tenemos que aprender a, en una forma sana, dejar el pasado Porque además un rencor provoca cáncer Y provoca estancamiento de chakras y de toda la energía que tenemos Analy, yo soy el fundador y host de Healing Cancer in the Century Sanando el cáncer en este siglo Que es una conferencia de video online, en línea, en internet Donde entrevisto doctores holísticos, sanadores de diferentes áreas Y todos coinciden Que los traumas emocionales crónicos están en la raíz del cáncer O sea, eso lo vi cuando yo trabajaba en una clínica de cáncer Hacía una entrevista a los pacientes que se iban libres de cáncer Y todas las mujeres de Analy me decían Bueno, yo tuve problemas con mi exesposo, con mi novio Muy traumáticos Y ellas, con el conocimiento que la vida les dio Me dijeron que fueron causados Mi cáncer fue cansado Así que tienes razón Y entonces, ¿qué puede decirle a nuestros escuchados de Radio Latino Inc? Para que tengan equilibrio en sus chakras Para que fluyan y dejen atrás Y no lleven cargas pesadas del pasado Y vivan y disfruten de este maravilloso presente Es una pregunta muy importante Y la respuesta va a ser muy sanadora Tenemos que entender que las situaciones de la vida Inclusive cuando son penosas Son pruebas para que aprendamos algo Y muchas veces dejar a una persona Que la podemos querer mucha Pero la relación es tóxica Es más importante de que continúe en una relación tóxica Hay muchas formas de hacerlo Pero lo que yo descubrí en mi vida La sanación por energías Es muy efectiva en eliminar ese bloqueo energético Causado por el trauma del corazón roto ¿Por qué? Porque ese bloqueo es energético Una pastilla o cosas físicas no lo pueden solucionar Es muy bueno tener un grupo de apoyo Si uno está con ese problema Se lo tiene que sacar del pecho hablando con los amigos Ir a grupos de soporte Pero estas energías sanadoras van a la causa raíz del problema Entonces uno tiene que ser proactivo Y buscar una solución No estancarse Simplemente por reconocer Sí, esta situación Por más penosa que Bueno, terminó, terminó Tengo que Moverme en la vida Seguir viviendo Tenemos que seguir viviendo No podemos hoy tener pasado Porque la realidad en Alí El pasado no existe Lo único que tenemos es el presente Entonces Para Mahansa Yogananda Un gran yogui que vino de India decía Preocúpate del presente Que entonces el futuro se preocupará de sí mismo Y entonces La sugerencia o el consejo puede ser El tener el corazón abierto Y el no aferrarse a nada De pronto alguna situación difícil Es una lección Y hay que ver Por qué estoy recibiendo esa lección Aprenderla Para que desaparezca Sí, pero muchas veces El entendimiento intelectual No es suficiente para solucionar el problema Cada uno tiene que buscar Su propia forma de sanación Hay muchos libros Hay un libro que yo recomiendo No me acuerdo cómo se llama En inglés Pero en español Pero es Letting Go The Pathway of Surrender Dejando ir El camino No me acuerdo cómo se conoce David Hopkins Ese libro enseña Cómo dejar las cosas del pasado En una forma sana Porque hay que dejarlas En una forma sana De que no nos lastime más Sin rencor Sin culpar a nadie Ni culpar a la otra persona Ni culparnos de nosotros Pero uno tiene que buscar Su propia sanación Podríamos seguir hablando Contigo todo el día Pero ¿Dónde puede encontrarte En nuestras redes sociales? ¿Dónde pueden ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Y dónde ¿Dónde pueden El beneficiarse De tu conocimiento? La forma más fácil Que busquen Mi nombre en Google Carlos Caridad Que después del actor mexicano El próximo soy yo Y la otra forma Es buscar Reiki Healing Los Angeles Me van a encontrar Y también me van a encontrar En Facebook Pero mi nombre No es muy común Este Es O nombre de una mujer O del actor mexicano El otro soy yo Muchísimas gracias amigos Continuamos aquí En Mujeres y Yo Y Radio Latinoamérica Gracias Carlos Gracias Nalia Te agradezco mucho Porque yo sé que Esto le va a ayudar A mucha gente